hola qué tal cómo estáis día de septiembre por fin ha bajado un poco la temperatura ya dejamos de sudar y nada aquí estoy con la tir como veis está toda cómoda ella con su juguete esa cosa roja que veis por ahí es su juguete favorito que es un cordel que lo tenía destrozadísimo y ahí está todo guapa primero de todo os quería dar las gracias de mi parte y sobre todo de parte de mi madre por todas las respuestas todos los comentarios del vídeo que subí que subimos conjuntamente las dos de verdad muchísimas gracias me alegra muchísimo que os haya gustado y eso en cuanto pueda os contestaré a todos los comentarios porque este vídeo yo creo que más comentarios ha tenido el canal y es verdad que he vuelto de las vacaciones el trabajo ha empezado a un ritmo que no me da la vida por muchos temas el caso es que tengo poco tiempo ahora mismo hoy por fin he podido grabar un par de vídeos entonces en estos días responder a los comentarios pero bueno igualmente os quería dar las gracias en general a todo el mundo porque eso porque fue una alegría la verdad la el recibimiento de ese vídeo también quería decir que en el anterior vídeo que hice así un poco un blog resumen de mis vacaciones algo así de mis vacaciones pues ahí también os enseñé los últimos libros que había comprado bueno de regalos de cumple y tal entonces hoy os traigo el wrap up lo que he leído en julio y agosto que estoy realmente contenta de mí misma porque yo no soy una lectura muy rápida ni voraz pero pues me ha cundido estos dos meses tampoco es la leche comparado con otro otra gente que leís muchísimo que pudiera pero bueno me siento muy orgullosa de mí misma y pues eso estoy a contar un poco mis últimas lecturas uno es las niñas salvajes de úrsula palegui en el relato de este precioso maravilloso no os voy a decir más porque es que en el otro vídeo ya os hablé un poco de del relato y lo que eso lo que más me gustaba lo que lo que más me gustó fue también el una de las cosas que más me gustó fue el epílogo que habla sobre ciencia ficción y feminismo y realmente interesante después por supuesto pipí calzas largas disfruté muchísimo esta historia además lo leí a principio de verano y era como un lugar feliz silverbeard de victoria albaez por favor netflix haz una peli del oeste como la serie de goodless con esta historia o sea victoria diosa del universo es que me encanta da igual donde ambiente la historia que es lo que cuentes es que lo flipó lo flipó me encanta genial además es que de verdad hay veces que empiezas a leer una historia has leído la sinopsis y tú en tu cabeza te haces un poco el resumen de lo que va a pasar no te creo que voy por aquí por aquí no sea todo lo que me imaginé nada fue así y cuando pasa eso es me me encanta porque es como no es nada previsible por lo menos para mí la idea que yo tenía no fue nada previsible y me gustó muchísimo lo he disfrutado una barbaridad hija de sangre y otros relatos de octavia bartler qué bien que empiecen a reeditar libros de autoras de ciencia ficción de ficción en general está genial que ahora haya mucha más visibilidad que antes con las autoras de ciencia ficción sobre todo hablo de ciencia ficción pero vamos a ser general no de la actualidad ahora pero que vuelvan al pasado y el red de libros de autoras que a lo mejor de otra manera no podríamos leer creo que esto es historia de la ciencia ficción de de del género en general de género en general y me parece maravilloso de verdad porque ya no hay excusa para hacer listas de las mejores novelas de ciencia ficción y poner las 10 de siempre no hay excusa ya esto es una recopilación de cinco relatos dos ensayos y otros dos relatos inéditos y me encanta como ya os dije una vez con los relatos de en el gaiman que él siempre los explica o hacen un pequeño texto hablando sobre ese relato pues aquí en este libro también lo podemos ver en cada relato pues ahí después una explicación de lo que octavia bartler quería expresar decirnos con ese relato y pues sorprende no que a lo mejor te estés leyendo el relato y piensas que quiere hablar de una cosa y quiere hablar de otra totalmente diferente o que creas que es toda una metáfora de no sé qué y no lo que te está diciendo lo que quiere decir vale y me flipa mucho hay dos relatos si lo tenéis en los relatos que me gustan muchísimo la tarde y la mañana y la noche me encantó ese relato y cómo trata el tema del que trata y sonidos de habla también sonidos de habla me pasó una cosa y es que yo lo estaba bien yo estaba leyendo y no podía dejar de pensar en un lugar tranquilo en la película si lo habéis leído entenderéis por qué y eso que es que lo recomiendo muchísimo o sea tengo la primera novela de la trilogía se me dio el nombre xenogénesis soy fatal tengo me leí la primera tengo la primera que la conseguí en gigamés así que mi próxima visita conseguiré las otras si las tienen todavía pero si no pues las podrían reeditar no vale después leí una novela maravillosa de mi querida isa janis que no sé si estarás viendo este vídeo pero si lo estás viendo por favor o sea me encantaría ya sé que no lo vas a hacer porque no te va a dar la gana pero o sea quiero saber más quiero o sea me ha resultado tan corto os hablo de la última luz de tralia vale es una space opera maravillosa con un final estupendo es que madre mía el hype en serio pero es que es eso me ha resultado tan cortita o sea ha sido como un suspiro y es como quiero saber más de los personajes crea unos personajes que para hacer su primera novela para mí están realmente bien escritos y es que los a los quieres a todos me ha encantado mucho tenía preparada una reseña para para hacerla sólo de la novela pero es que me da pena porque realmente es tan corta que yo lo único que quiero es que os la compréis todos la leáis y la disfrutéis y fangirleamos y ya grabo el vídeo bueno sólo de verdad espero que estés teniendo mucho éxito ya vi que estabas ahí en el top de de llegames ojalá crononauta cuente contigo para escribir más yo no sé qué idea tienes le estoy hablando a ella vale no sé qué idea tiene si va a escribir más libros sobre estos personajes esta historia pero según cómo acaba la novela o sea yo en mi cabeza me he hecho muchas cábalas y sería estupendoso que siguiera y si no quiere hablar de estos pues de los que quiera da igual y si es space opera pues me los leo todos me encanta encima ahora estoy viendo bad star galáctica que me la dejé por la segunda temporada y estoy con felicidad máxima entonces yo pienso en estas historias y a mí es que me da a mí esto me da felicidad space opera de personajes felicidad ya está seguimos con rey bradbury y el árbol de las brujas que también nos dice que lo había leído en vacaciones es una novela súper cortita es además lo hablamos en el en el vídeo con mi madre pues es como un recorrido por la historia de este día por el día de todos los santos halloween samain además aquí hay una página en la que viene la fiesta de samain el día de los muertos queridos todas las almas el día de los muertos el día de todos los santos la fiesta de las brujas y va haciendo recorrido por un montón de culturas de países con ocho niños protagonistas en el día de halloween y es maravilloso de verdad muy genial otro de bradbury la feria de las tinieblas que me pasó con esta novela que no es porque yo cuando leí la sinopsis pensé que iría de una cosa y luego fue de otra pero no me ha decepcionado de verdad si al final es una historia de amistad de de amor entre padres y hijos es una historia de cómo hacerse mayor cómo afrontar el el hacerse mayor en dejar la infancia atrás y así ha sido maravilloso este si queréis hago reseña o si no ya había dicho que iba a hacer un vídeo especial cuando pueda cuando lea algo un poco más de bradbury los que me quedan pero me ha maravillado este es muy chulo vale pero este para mí está en el top de bradbury no sé por qué he conectado un montón con todos los personajes y ha sido una maravilla lo he disfrutado muchísimo ahora vengo a hablaros de para mí el libro del verano vale o sea este libro me lo empecé no sé si me ha durado día y medio o por ahí o sea devoración devoración y os hablo de tomates verdes fritos que ya os dije en el vídeo de que iba a leer en verano que lo iba a leer igual que otros dos el de pipi y el de silverbeard y los he leído no está mal creo que han sido tres de cinco que de los que hablaba en el vídeo hablo de la película así resumidamente un poco tampoco mucho en el podcast que grabado no con silver el segundo podcast de entre series y pelis que os dejaré también en la cajita de información el enlace por si queréis escucharlo son podcast de una horita es súper a menos así muy fresquitos realmente no nos preparamos mucho simplemente nos ponemos a grabar hablamos de cosas que nos gustan y oye pues estoy muy contenta quedan muy guays bueno ya está mi spam gratuito bueno el caso es que yo este libro lo tenía pendiente desde hace un montón había oído hablar de la de la adaptación cinematográfica era como un referente un clásico no estoy muy enamorada de estas dos de estas dos vale estoy muy enamorada ha sido un lugar feliz en mis vacaciones y os digo es que no me ha durado nada me he sumergido totalmente la historia me ha encantado como está escrita los personajes la naturalidad de cómo cuenta todo el empoderamiento la como decía silver en el podcast la ingenuidad de otros tiempos no sé ha sido maravilloso de verdad pues eso hasta aquí hasta mi reseña de tomates verdes fritos también no lo sé yo quiero hacer muchos vídeos y luego no me da tiempo pero también un vídeo de hablando de tomates verdes fritos comparando la peli y el libro pues también me gustaría dejando en los comentarios os gustaría y por último me he leído en el corazón del bosque de jane hertland que también os lo enseñé en el en el blog de las vacaciones fue uno de los regalos de cumple de mi madre era un libro que tenía en mi playlist desde hace un montón que me ha pasado iba a decir que lo he disfrutado mucho pero no es un libro para disfrutar realmente me ha pasado que de lo que habla estoy un poco hipocondriaca vale entonces habla de un colapso social se acaba la energía se acaba la electricidad poco a poco la gente va abandonando las ciudades y la historia se centra en dos chicas que han vivido siempre a las afueras en el bosque con sus padres sus padres pues ya no están con ellas y ellas tienen que sobrevivir a toda esta situación incomunicadas sin electricidad alguna sin comida sin bueno y pues es una historia dura o sea aparece aquí la portada muy bonita pero es una historia bastante dura es verdad que el desenlace de la historia tiene un sabor a libertad bastante chulo y ya os digo que en sí me ha gustado ha sido impactante me gusta mucho como escribe pero mi problema para que no esté mi top de favoritos por así decirlo es que no he conectado con ninguna de las dos protagonistas son dos hermanas que se llevan solo un año de diferencia son las dos muy diferentes pero es que de verdad en realidad la historia está escrita contada en primera persona por la mayor de las dos pero es que no de verdad no he conectado con ninguna de ellas dos no sé por qué lo recomiendo si lo recomiendo es una historia muy bien escrita y muy bien construida y ya os digo que el final deja un sabor dulce bonito un mensaje positivo vale pero ay me ha costado un poco por el tema de las frotas y claro pues son las que llevan todo el el cotarro hasta aquí mi guapa de mes de julio y agosto me duele mucho la garganta llevo creo que una hora hablando así que aquí lo voy a dejar me alegro mucho de volver como sabéis no sé a qué ritmo voy a estar pero bueno por aquí estoy un ratillo si queréis seguirme que es verdad que voy actualizando más cosillas por instagram estoy bastante más activa voy subiendo mis fotos y también voy subiendo cositas por instastories de todo tipo es verdad porque soy muy ecléptica yo con mis compartimentos un abrazo adiós